Como es de puro conocimiento, como la mayoría ya sabe, yo uso una tabla de planchar como mesa. Es muy triste si se lo ponen a pensar, pero es la realidad. Y yo tenía un mantel muy divertido, muy colorido, y ya me estaba aburriendo, o sea, ya no me divertía más. Y decidí comprar otro, que es este. O sea, yo no me voy a comprar una mesa, nunca. Yo me voy a comprar un mantel para la tabla de planchar, tiene más sentido. Es como que el mantel se roba toda la atención y nadie me va a prestar atención porque van a estar mirando esto. Y se lo merece. Hoy estoy muy feliz, creo que nunca estuve tan feliz para grabar un video. Es algo que quiero hacer hace bastante y dejé pasar un poco de tiempo porque, no sé, no me sentía lista. Y hoy me siento lista, hoy voy a hacer Coca-Cola en mi casa. Es un video que me da miedo porque puedo morir intoxicada y todo me puede salir mal. O sea, el 90% de las cosas que hago siempre me salen mal. No sé por qué, tengo mala suerte, soy un desastre humano. Me crearon mal. Pero es algo que me intriga bastante. Igual no sabía si era algo posible de hacer, porque la fórmula de la Coca-Cola es secreta, no la sabe nadie. Pero después pensando... ¿Qué? Existen copias de la Coca-Cola. Existen marcas que son muy parecidas, que tienen casi el mismo sabor. No voy a decir marcas. Y si esas marcas pudieron hacer algo parecido a la Coca-Cola, yo también puedo hacer algo parecido a la Coca-Cola. Y no se trata de hacer la misma Coca-Cola. Es obvio que este video no va a ser haciendo la Coca-Cola misma, sino que tenga un sabor parecido. Algo que se parezca. No voy a usar, obviamente, los mismos ingredientes porque, como dije antes, son secretos. Voy a usar los ingredientes caseros. Y algo va a salir. Estuve buscando y hay miles de recetas. O sea, hay millones de recetas de la Coca-Cola. Y encontré una que dije, bueno, esto debe ser posible de conseguir porque había recetas que me pedían, no sé, extracto de Coca, cocaína, no sé, todas las mierdas que me pedían. Era imposible. Pero encontré una que digo, bueno, esto va a ser fácil conseguir. Salí de mi casa a las 3 de la tarde y volví a las 8. Lo que caminé, gente. Hacía 35 grados, un calor de porquería, me daba en la cara, casi me muero. Pero conseguí todos los ingredientes. Voy a necesitar canela en rama. Anís. Cocaína. Ácido cítrico, creo que era. No sé qué es esto. Ay, ¿saben por qué huelo esto? No para de olor esto porque tiene olor a Coca-Cola. No sé por qué. Me preocupa. Yo necesitaba semillas de cilantro, que no sé qué mierda es. O sea, no sé qué son todas estas cosas, salvo esto. Pero yo necesitaba semillas de cilantro y cuando voy a una dietética a pedirlo, me dicen... O sea, la semilla de cilantro, la planta de la semilla del cilantro, lo que hay adentro es esto. No sé todo lo que me dijo la mujer. Para mí la mujer capaz me mintió porque yo decía, ah, sí, sí, bueno, dame, dame. La mujer me dijo que era lo mismo, no sé si era lo mismo o si me lo quería vender. Pero bueno, yo lo compré. O sea, esto es lo que está dentro de la semilla de cilantro porque semilla de cilantro no conseguí. Y me dijo que no la vendían. Mentira, ella me quería vender algo seguramente, así que lo compré. Esto es jengibre. No lo había olido. No había olido esto. Es muy fuerte y muy feo. Un limón. Si no saben lo que es un limón, es una fruta muy ácida. No se recomienda comerlo en casa. Necesitamos una naranja también. Es muy raro esto. O sea, nunca me imaginé que una réplica de Coca-Cola se hacía con esto. Caramelo líquido. Colorante negro porque esto va a quedar blanco. Creo. No sé de qué color va a quedar, pero yo compré colorante negro para que quede con el color de la Coca-Cola. No sé. Un colador para colarse... Para colar estas cosas. Y una soda que me la olvidé. Agua con gas. Ya dejo. Y bueno, supuestamente esto es muy fácil de hacer. Es raro que sea fácil de hacer. Pero es como que tenés que echar todo acá adentro, dejar reposar y ya está. Le voy a contar un secreto mío. Odio comer naranja. O sea, odio comer naranja porque me quedan los dedos llenos de olor a naranja. Y odio tener olor a naranja en las manos. Odio el olor a naranja y odio odiar el olor a naranja porque la naranja es muy rica. ¿Quién me entiende, no? Pero estoy pasando mal haciendo esto. Y recién empiezo. Porque hace calor y porque tengo que hacer fuerza y porque tengo olor a naranja en las manos. ¡Ay, miren! ¡Entra justo! ¿Sabían que la receta...? Miren, yo les voy a contar un story time de cuando no existía yo. Story time. Cuando yo no existía, un farmacéutico se le ocurrió. O sea, era un farmacéutico que hacía pelotudeceras como yo, pero sin canal de YouTube. Hacía cosas para experimentar. Y quería crear como un remedio que haga a las personas más energéticas, más felices, etc. Entonces agarró... Y en el patio de la casa, es literal, empezó a remover un montón de cosas que no sé saben qué. Y salió la Coca-Cola. En su farmacia vendía la Coca-Cola como un remedio. O sea, no se vendía mucho. Era como un remedio, una cucharita. Y resulta que la fama surgió porque resultó adictiva esa mierda. Como que todo el mundo, obviamente, como me pasa a mí, compraba, compraba, compraba. Y como que el farmacéutico se hizo la guita porque todo el mundo le gustaba. Y bueno, resulta que era adictiva porque tenía cocaína. Y después, supuestamente, sacaron la cocaína. Ya no tiene cocaína la Coca-Cola. Supuestamente. Y así espero que Coca-Cola me dé bola. Dios. No tiene cocaína, chicos. Bueno, resulta que el viejo ese que creó la Coca-Cola, que en paz descanse, te amo. Será siempre recordado. Murió el año y medio de que creo desentienden. El hombre no llegó a disfrutar el éxito de Coca-Cola. Me estoy pasando muy mal. Estoy respirando mucho. Ustedes deben pensar, Angie, ¿por qué no te prendés el aire o el ventilador? Y no es fácil ser youtuber porque prender el ventilador no puedo porque se escucha en la cámara. O sea, después edito y se escucha todo. Y el aire también. Hace ruido el aire, este, porquería. Hace un ruido de... Es distinto al ruido del ventilador. Qué loco el viejo ese, ¿no? Murió y alguien se hizo millonario con su invento. Ay, me queda que veo un pedo. Qué suerte que no pueden oler los pedos que me tiran, ¿no? ¿Cuántos pedos me habré tirado mientras lavaba y ustedes no saben? Está fuerte el anís. Una rama de canela. Pero para mí es muy grande esta rama de canela. O sea, no es una rama, es un tronco directamente. Encima es muy raro todo esto porque odio el olor a naranja, odio la canela, odio el agua con gas. Y todo esto se hace con cosas que no me gustan. O sea, a mí me gusta la Coca-Cola. No tiene sentido. Voy a echar esto. Perdón. Esto se hace con cucharitas. O sea, hice una cucharadita, una cuchara. Y tengo cucharas y cucharitas, pero... Están en la cocina y no tengo ganas. Así que lo voy a hacer todo a ojo. Una cucharadita para mí es esto. Esto es muy raro, gente. Yo no sé si esto va a funcionar. 100 mililitros. No sé cuánto es 100 mililitros tampoco. O sea, esto cuánta mierda tiene. Bueno, pongámosle de 100 mililitros. ¿Qué estoy haciendo, gente? Esto está chequeado. Tiene olor a culo de viejo esto. Una vez que todos los ingredientes están acá, hay que echar agua con gas. Y lo tengo acá. Y una vez que echás el agua con gas, cosa que odio el agua con gas. Parece diarrea con gas. Vamos a dejarlo descansar un poco. O sea, dice media hora. Yo sé lo que puedo más. Se lo voy a responder preguntas. Mientras esperamos media hora. ¿Qué hora es? Son las... ¿Hola? Después les hablo. ¡Hi! Acá estoy de vuelta. Y bueno, como dije antes, voy a leer unas preguntas mientras esto se hace. No sé qué tiene que hacerse porque dice espera media hora. Pero no entiendo. Así que voy a responder preguntas. ¿Cómo crees que sería tu vida si no empezabas a subir videos a YouTube? Igual que ahora. O sea, no hacía otra cosa diferente que ahora. Salvo que ahora prendo una cámara, grabo y edito. Mi vida seguiría siendo igual sin esas tres cosas, pero... Si en unos años sería ilegal la Coca-Cola en todo el mundo, ¿la comprarías ilegalmente como si fuera droga? Sí. ¿Cuántas cosas son ilegales y se hacen igual? ¿Tendrías hijos? Hoy en día no estoy pensando en tener hijos. No quiero tener hijos. O sea, hoy digo que no. Capaz que más adelante me dan ganas de ser mamá y de tener hijos. Pero hoy en día digo que no. Y lo sostengo hace años. O sea, nunca dije quiero tener hijos. Capaz que en 10 años me ven subiendo un video con un hijo. abriendo un canal, explicando qué come mi hijo y jugando con mi hijo. Pero hoy en día les digo que no. Que no tengo pensado tener hijos. Esto está teniendo una baranda. Yo esto me lo tengo que meter en la boca, ¿entienden? Voy a ver qué puedo hacer con esto, ¿no? Lo que voy a hacer es que voy a agarrar esto. Ah, voy a hacer desastre. Me voy a levantar. Yo quiero que ustedes vean esto. ¿Pueden ver esto? Parece vómito, parece una sopa, parece algo horrible. Mirá lo que parece. Parece como cuando un inodoro de un baño público que no tiran la cadena hace como tres semanas. Hay que colar. Yo como que ya siento una relación muy intensa con ustedes. Siento como algo muy fuerte. Son como mis amigos, no sé. Entonces soy muy sincera y... ando mal en el estómago. Voy al baño muy seguido y fui como tres veces. No sé qué comí, no sé qué mierda comí. Y ahora que veo este color, el olor y todo lo que le eché, no sé si me va a favorecer. No sé si me va a ayudar a cagar menos. Creo que esto me va a llevar a cagar más. Pero estoy muy mal del estómago, en serio. Y le voy a echar colorante porque el color que tiene esto me da miedo. O sea, no me ayuda a querer tomarlo. ¿Qué se le va a hacer? Yo ya estoy arriesgada. Yo de que me abrí mi canal de YouTube yo ya dije, ya está. No me tiene que importar más nada. Porque no puede ser lo que estoy haciendo yo en estos momentos. Yo no puedo creer que voy a tomar esto. Hay mucha gente, esto es verdad, hay mucha gente que piensa que Coca-Cola me paga por nombrarlos, por decir Coca-Cola. Y ojalá, ustedes se piensan que si Coca-Cola me sponsorea, yo no lo voy a decir, no lo voy a gritar a la calle o a algún lado y lo voy a tener oculto. No, gente, yo nombro la Coca-Cola porque posta me gusta. Y ojalá Coca-Cola viera esto. Hola Coca, si me estás viendo. Me hace muy mal el olor. Tengo miedo de vomitar, en serio. Miren si esto me da tanta náusea que hace que no tome más Coca-Cola, como que me dé mucha náusea y después no me permita tomar lo otro. Ay, no sé. Que sea lo que Dios quiere y la Virgen desea. Yo no puedo creer lo que voy a hacer. Encima estoy hablando mucho porque me da miedo tomar... Basta. No puedo hablar. No puedo hablar y bueno, voy a hablar por dos minutos. Yo no puedo creer que caminé lo que caminé, que hice lo que hice al pedo. Esto es lo más feo que probé en mi vida. No es que se parece que se acerca, que, uy, puede ser. Es lo más feo que probé en mi vida. Yo no puedo creer. Yo no puedo explicar. No, no es que no puedo creer. Yo no puedo explicar el gusto que tiene esto. O sea, con el color ya se dan cuenta. ¿Vieron el color? Que ustedes dicen que mierda. Mierda. Es mierda esto. Esto no tiene otro sabor que no sea mierda. Yo te voy a hablar a vos aunque no sepas que te estoy hablando a vos. Vos cuando escribiste esto en internet, ¿vos lo probaste antes de publicarlo? Porque no sé si antes de publicarlo vos lo probaste o algo, pero yo lo acabo de probar y te estoy diciendo que esto no se parece a Coca-Cola. O sea, no sé que publicaste vos en tu página web y estaría bueno que lo borres porque yo no sé si ahora voy a morir intoxicada por lo que acabas de publicar vos. Porque me da miedo lo que publicaste y las mezclas raras que me hiciste hacer. Yo me puedo morir. Pero esto tiene una moraleja, un mensaje muy bonito. Intente quien lo intente. Haga quien lo haga, nadie va a poder evitar el sabor de la Coca-Cola. Es así, no se puede. Yo me despido con esto, que esto es el amor verdadero. Nunca nadie me va a hacer tan feliz, ya sea un animal, una persona, un objeto, lo que sea. Nunca nada me va a hacer tan feliz como esto. Y yo me despido, como digo siempre, voy a terminar un video. Si te gustó este, no olvides visitarme en el próximo. Adiós.